Imágenes captadas por un dron este miércoles muestran el campo de lava que ha quedado tras la erupción de un volcán en Islandia durante el fin de semana. La erupción que amenazaba con arrasar la ciudad costera de Grindavik pareció remitir el martes, aunque las autoridades y los geólogos advierten de que el peligro persiste. El pasado domingo una corriente de lava al rojo vivo llegó a las afueras de Grindavik, un pueblo pesquero de unos 4.000 habitantes, incendiando tres casas, pero afortunadamente sin causar daños en personas que ya habían sido evacuadas por segunda vez desde noviembre.